Bueno, gracias, ahora sí, muchísimas gracias querido Juan, había hecho una presentación, estábamos solucionando un pequeñísimo problema técnico aquí con nuestro querido amigo, ya está todo solucionado y lo tenemos a nuestro queridísimo doctor, el doctor Eduardo Gabriel Rege, quien es médico especialista jerarquizado en urología, miembro de la Sociedad Argentina de Urología y por supuesto del Sanatorio Clínica Modelo de Ambrón, quien es jefe del servicio de urología. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día Jorge, buen día a la audiencia y a tu equipo. Gracias doctor, se va a disculpar estos minutitos, cosas que pasan, cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, bueno mi querido doctor, gracias por prenderse con nosotros en esta especialidad tan hermosa que tenemos para poder difundir y la cantidad de temas que hay y que nos llegan en este caso, por eso lo hemos consultado. En primer lugar doctor, si usted me lo permite, quería preguntarle acerca de los cálculos renales y la causa, porque nos han preguntado por qué se forman, tengo dos oyentes que nos escuchan, dice, che, ¿podés consultar cuando puedas sobre este tema? ¿Cuál es la sintomatología? En fin, doctor, yo sé que es muy extenso el tema, pero bueno, por lo menos un patallazo general. Bueno, bueno, los cálculos se pueden formar por varias causas. Primero, alguna alteración del metabolismo. Entonces, cuando en la orina los riñones concentran, los riñones concentran varias sustancias, si esas determinadas sustancias están en mayor cuantía, más de lo normal, pueden agregarse, formar cristales, aglutinarse y de ahí se van formando los cálculos. También pueden formarse a punto de partida de una infección, no una infección urinaria, no alguna infección a nivel del... o provocarlo, o sea, la misma infección agrandarlo, o alguna malformación, por ejemplo, que el flujo de la orina en la vía urinaria alta está enlentecido, eso hace que también precipiten, o la retención de orina, por ejemplo, en vejiga, los pacientes prostáticos que tienen residuo postmiccional, ¿qué significa eso? Que orinan y le queda la vejiga con contenido de orina, ¿no? La vejiga normalmente tiene 400, 500 centímetros cúbicos y le queda más de 100. Entonces, ahí precipitan todas las sales y se forman las piedras. A nivel de la vía urinaria alta, principalmente es la malformación, alguna alteración del metabolismo o alguna malformación. Ahora, vos me preguntás, la sintomatología depende de la localización y depende del tamaño del cálculo. Ajá, bien. Usted hablaba, perdón, doctor, a ver, yo no sé si entendí mal, si se refería a la retención de orina por una cuestión voluntaria o... No, 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 involuntaria, involuntaria. El paciente va a orina y a pesar de haber terminado de orinar, está reteniendo orina porque la vejiga no puede vaciarse, por estar tapada, en un paciente prostático. Ok, perfecto, perfecto. Ahora sí, ahora sí entendí. Bueno, doctor, justo lo corté... Pero ahí estoy hablando... No, no, perdóname. Ahí estaba hablando de cálculos en vejiga. Hay cálculos en riñones, cálculos en ureter y cálculos en vejiga. Varían también en sintomatología y en el tamaño. Los cálculos de los riñones tienen diferentes tamaños de acuerdo a la antigüedad que tengan, ¿no? Y a la alteración del metabolismo de la persona. Pueden ir de milímetros hasta, como le llamamos nosotros, coraliforme, porque crecen y ocupan toda la vía urinaria, toda la pelvis renal y los cálices y antiguamente cuando se sacaban con cirugía, que se sacaba el cálculo entero, tenían forma de coral, por eso se llaman coraliformes. Y esos miden centímetros. Claro. Con respecto a los síntomas... Eso, justamente, eso. Con respecto a los síntomas, obviamente el más conocido y temido es el cólico renal. El cólico renal es un dolor tremendo. En la literatura antigua lo comparaban con los dolores del parto. Es una piedrita que se aloja y se enclava en la vía urinaria alta. ¿Qué quiere decir? La vía urinaria alta, vos tenés el riñón, del riñón filtra la orina, la vuelca como en una copa, por eso se llama cáliz renal, y esa copa hace como un embudo y desemboca en un tubito finito que va hasta la vejiga. Eso se llama ureter. Y uno tiene el derecho y el izquierdo. Bien, cuando alguna piedra se enclava y tapa directamente el cañito de este ureter, ahí se forma el cólico renal. ¿Por qué? Porque no deja pasar la orina, se dilata ahí arriba, es como si yo a una manguera le pongo una piedrita y le mando presión de agua después. La piedrita en un momento obtura la manguera y la manguera se dilata, porque el agua no avanza. Bueno, eso es lo que provoca ese dolor tan intenso que es el cólico renal. Bien. Doctor, entonces, con respecto a esa piedrita que puede estar erosionado, no en su forma, me refiero a que se puede llegar a lastimar y sangrar al paciente. Sí, la piedra no es lisa como un canto rodado. No, no. Esa es la idea que tenemos. No, no, no. Es muy regular y tiene como espículas en la superficie. Entonces, cuando va deslizando, puede lastimar. Pero lo más importante, el sangrado también, que es lo más frecuente, es porque la piedra al impactar y estar apoyada en el tejido, ¿no?, y toda la inflamación, el tejido donde está apoyada esta piedra se inflama y ahí también empieza a sangrar. Ajá, bien. No un sangrado, no un sangrado que uno orina todo rojo, pero eso que está con dolor le hacen un sedimento urinario, una orina completa y encuentran glóbulos rojos en orina. Perfecto, perfecto. Doctor, a ver, una de las partes más complejas, porque acá esta persona que, las dos personas que nos están, que me preguntaron sobre el tema nos están escuchando y dicen, ¿cuál es la forma menos dolorosa? Ponen carita de por favor. Ajá, sí. Claro, porque antiguamente era un tema esto. Y, sí, yo te comento un poco las líneas de tratamiento, ¿cómo es? Para empezar, si aparece un cólico renal, uno tiene que ir a la guardia, control del dolor. Control del dolor, le pasan medicación, le indican medicación, una vez que controlo el dolor, se puede ir a la casa con indicación médica, se le da en la indicación de una medicación para el dolor, una medicación que se utiliza mucho en la hiperplasia prostática benigna, pero, por ejemplo, en el ureter, ese cañito que describí, en el hombre tiene tres lugares donde se puede enclavar, donde habitualmente se enclavan, que es donde la luz de ese cañito se afina. Generalmente, cuando ese cañito se cruza con arterias, o cuando está a punto de desembocar en la vejiga. El último tramo del túnel ese se afina, y ahí se encastran las piedras. Bien, en la mujer tiene agregado uno más, que es el cruce del ureter con la arteria ovárica. Ajá. ¿No? Bien. La medicación que se le indica a la tamsulosina relaja el último tramo del ureter, cosa de que aumente la luz, o sea, aumentar la luz implica que sea más ancho el camino y el cálculo no tenga riesgo de atorarse ahí. ¿Me comprendés? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, de acuerdo al tamaño y localización del cálculo, que le hacen ecografía, tomografía... Bien, lo ideal es que el paciente lo elimine solo, por ahí transcurre ese dolor del cólico, se lo calma, y con la medicación, tomando agua, lo empuja. Obviamente, en los casos de cólico renal, el agua lo recomendable es tomar cuando uno no tiene dolor, porque si estás con dolor, te va a aumentar más el dolor. Ajá. ¿Eh? Bien. O sea, cuando el dolor calmó, ahí aumentás la ingesta de líquido. Bien, bien, perfecto. Entonces, lo ideal es eliminarlo solo. Yo tenía un profesor que les mandaba para confirmar que lo eliminaran, que el paciente orina a través de un colador. Y la verdad que me pareció bastante inteligente, porque a veces lo elimina y no sabe si lo eliminó o no lo eliminó, entonces eso ya le da una pauta de que avanzó si uno recoge la piedrita. Y encima la puede mandar a estudiar para ver qué composición físico-química tiene esa piedra y a partir de ahí ayudar al endocrinólogo para ver si hay que modificar algo en la dieta, en los hábitos o agregarle medicación. Ahora, el médico ya sabe de dónde proviene esa piedra, lógicamente, como usted ha manifestado, si de riñones o vejiga. Sí, 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 generalmente las de vejiga son grandes y las de riñones, las que están en el ureter son chiquitas, 6, 7, como mucho, 10 milímetros, 4 milímetros. Bien. Bien, ahora me dijiste, eso es el tratamiento que se le da en la guardia al paciente en el primer episodio. Si no lo elimina la piedra y tiene cólicos intercurrentes, no ha asociado a ninguna infección. Entonces, sí, ahí hay que hacer algún procedimiento. El único momento en el que paciente con cólico renal se internan, principalmente en una embarazada, si una embarazada está con cólico renal, se interna hasta que le calme el dolor, o en el paciente que tiene un solo riñón. ¿Por qué? Porque en la embarazada corre riesgo, es una situación bastante frágil, entonces se interna para cuidar el embarazo y a la paciente. Se interna, puede estar internado un día o en la guardia, pero me refiero que tiene un poco más de cuidado. Y el paciente que tiene un solo riñón es bastante riesgoso porque si ese riñón falla, entra insuficiencia renal. En el resto de las personas tenemos dos riñones, puede fallar ese, pero lo compensa el otro. Bien, perfecto. Doctor, nos llega otra consulta. Discúlpeme, vamos a hacer un popurrí porque la gente ve que hay un neurólogo y empieza a hacer preguntas de cómo usted bien aceptó el reto este, ¿no? De abrir un poco la especialidad. Igual quedan más cosas, porque es largo el tema. Bueno, pero acótenme, por supuesto, lo que usted crea conveniente, doctor. No, te iba diciendo, pero esto es breve, voy a hacer bastante sucinto. Por favor, lo que usted considere. Si no le calma el dolor o el paciente no elimina la piedra, bueno, en el caso de que sea un cálculo ureteral, que son los que generalmente provocan los cólicos, los que provocan el cólico renal, ahí está la posibilidad de o colocar un catéter, un catéter doble J, o incluso sacar ese cálculo, ya sea con un equipo endoscópico, no hacer una incisión, un tajito, nada, no, no, todo endoscópico. El paciente siempre dormido con anestesia general se ingresa, se saca la piedra o se la destruye con un láser y se acabó la historia. Genial, o sea que con lo que decíamos al principio, que usted lo sabe mejor que yo, los métodos eran mucho más cruentos, ¿no? Claro, ahora se ingresa con un láser, se rompe la piedra y se soluciona el problema, a tal punto que además en el mismo, termina el procedimiento, a las 3-4 horas se fue a la casa. Ah, bueno, es ambulatorio, ¿no? Es genial esto. Exacto. Es genial. Y con respecto, doctor, porque me quedé pensando, sí señor, el tema es muy extenso, es frecuente, dentro de la urología, es uno de los temas, hay mucha gente con cálculos, hay gente que no lo sabe. Sí, sí, sí. Bueno, quizás no lo sabe y lo encuentra en un estudio y es algo chiquito e insignificante. Si no molesta. Si no molesta, claro. Pero también ha ocurrido, he visto pacientes que han venido, y cada tanto hay que hacerse un control, una ecografía renal, qué sé yo, cada 2-3 años, no todos los años, pero han venido con una piedra enorme en el riñón que le terminó anulando ese riñón. Ah, la flauta. Porque el riñón... A ver, doctor, ¿lo perdí? A ver, Juan, confirmame si lo tenemos al top. A ver, ah, está un poco más la señal. Lo dejó de funcionar porque la presión del agua no avanza... La presión del orina no avanza... Es la señal, me parece. Sí. A ver, doc, creo que por momentos lo perdemos. ¿Ahora me tenés? Ahora sí, ahora sí, la señal que va ahí bien. Esta lo puede comprimir como el aire, empieza... A ver, ahora... Ahora yo, cada vez que dice, a ver, ahora lo escucho, perfecto. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí, perfecto. Lo escucho, doctor. Ocluye... Sí, sí. Que si la piedra ocluye completamente el avance de la orina, y esa orina queda ahí estancada, frenada, el riñón sigue produciendo orina, con lo cual aumenta la presión del líquido. Y el líquido no se puede comprimir como el aire, entonces, ¿qué termina pasando? Primero se dilata como forma de compensar la zona esta que te mencioné, tipo como el... que es como un cáliz, como una copa, y luego empieza a aplastar el tejido, con lo cual eso implica que le termina atrofiando el riñón. Y termina el riñón siendo una bolsa que pierde toda funcionalidad. Bueno. Eso es raro, pero uno lo encuentra. A veces, pacientes que ni siquiera han tenido dolor, han tenido dolor hace como dos o tres años, y se hicieron un control y encontraron eso. Bueno, me querías preguntar otra cosa. Sí, lo que pasa es que no nos va a alcanzar el tiempo, porque para hablar de próstata y ese tipo de cuestiones, va a ser bastante largo el tema. Así que, bueno, doctor, si usted no opina lo contrario, lo dejamos para otra charla, porque la verdad que es súper interesante el tema de lo que es el tratamiento. LitoTricia, ¿a qué llamamos, doctor? LitoTricia. Lito es piedra en griego, Tricia, destrucción. LitoTricia. Bien, perfecto. LitoTricia y es la destrucción de la piedra. Lo que pasa es que puede hacerse de diferentes métodos. Tenés la neumática, que para ponerte un ejemplo gráfico, es cuando rompen el asfalto con esa máquina. Bien, obviamente que en escala muy chiquita se rompe. Esa es la neumática. Después tenés la litotricia con láser. En una época usábamos litotricia con ultrasonido. Y luego está la litotricia extracorpórea, que es con ondas de choque. El paciente, si tiene una piedra en el riñón, se la apuesta en una camisa, se le acerca un equipo, se le da una leve anestesia y con ondas de choque, durante 30 o 40 minutos, hace que esa piedra estalle. Sin tener que intervenirlo endoscópicamente, ni tejito ni nada. Y el paciente después elimina la arenilla. Eso sería litotricia extracorpórea. Este tratamiento de las ondas de choque, ¿no se usaba antiguamente? No sé si antiguamente lo escuché a usted decir en algún caso de impotencia sexual, ¿puede ser? Sí, son ondas de choque de baja intensidad, las que se empezaron a usar ahora. Ah, bueno. Para recuperar, pero no es el mismo equipo. Es otro equipo, mucho más pequeño, y de baja intensidad. Rejuvenece el tejido vascular del pene. Es otra cosa. No, esto son equipos grandes, que al paciente, creo que hace 40 años vino el primero acá al país, y lo tenía el hospital alemán, que lo ponían al paciente en una bañadera, y el equipo era grande como una habitación. Hoy se redujo a una cosa mucho más pequeña, y es mucho más práctica, avanzó y no hace tanto ruido, el paciente no le duele, lo tolera bien, al sumo se le da un poco de sedación mínima. Así que... Y eso es un equipo... Bueno, en el sanatorio se ha adquirido un equipo de última generación de la marca Dornier, que fueron los que desarrollaron esta técnica. Dornier era una empresa aeronáutica que fabricaba aviones, y vieron que en un extremo de las alas y con la unión de los vidrios se agritaban los vidrios, y empezaron a estudiar por qué, para corregirlo, y encontraron que había una fuerza física que eran las ondas de choque, esas ondas de choque las siguieron estudiando, y un día a un ingeniero se le ocurrió aplicarla para romper las piedras en los riñones. No sé cómo hizo la conexión. Y a partir de ahí, Dornier empezó a desarrollar estas máquinas. Después, obviamente, la copió Simens y otras más, pero mirá la historia de cómo llegó la onda de choque a romper las piedras en los riñones. Después de la mente humana, ¿no? Exacto. Las conexiones. Doctor, querido, bueno, aquí me pregunta un paciente que quizás lo tengamos que extender en otro momento, dice Mariano2024, dice arroba, doctor, dice, para el tratamiento de la próstata se tiene que sacar sí o sí, y por otro lado, uno queda con problemas sexuales, saludos. Bueno, ¿qué tema largo este? Tres cosas. No siempre se saca, muchas veces mejora con medicación. De hecho, cuando apareció la medicación y aparecieron los diferentes tipos de medicamentos, la cantidad, la incidencia de cirugías bajó muchísimo porque muchos pacientes están toda la vida tomando la medicación y resuelven el problema. En caso de que se tenga que operar, no se saca toda la próstata, se saca solamente la zona esta, que se llama zona de transición, que es la que crece y obstruye, y con respecto al último punto que mencionó, principalmente, casi todas, no todas, casi todas las cirugías, salvo ahora un método nuevo que se llama Resum, que es que se le inyecta un vapor de una solución salina, es el más moderno últimamente, el resto, principalmente, dejan retroeyaculación. Pero no estoy hablando de impotencia, del tema de la erección, no. Dejan retroeyaculación y a veces alguna alteración muy mínimo de la sensación del orgasmo. Por eso, hay que hablarlo bien con el paciente, que tiene que estar consciente de toda la situación. A ver, si el paciente no va a tener más hijos y este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, esto es la primera que lo escucho, doctor, ¿puede disminuir la sensación del orgasmo? es muy bajo el porcentaje, pero generalmente esos pacientes se les advierte porque ya con la misma medicación les bajó la intensidad del orgasmo. Ajá, claro. ¿Eh? Pero, igual, la ejaculación no va solamente por el tema de si uno quiere tener hijos, sino también por la calidad de vida, la fantasía, hay gente que le da importancia, por más que tenga 60 años y no quiere tener hijos. Visualmente, visualmente. Sí, por la cuestión que sea personal. Claro, sí, 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 entiendo lo que usted dice, doctor, es como que, a ver, no quiero dar ejemplos tan burdos, no es como una mastectomía radical, si va a estar todo bien, sí, pero, no sé, me parece que me fui al diablo con el ejemplo. Sí, es muy fino y no tiene tantos lugares para compararse, pero, claro, eso es una cuestión ya muy personal y hay que hablarlo en el consultorio y, bueno, o él solo, o él y la pareja, depende cómo se maneje y se charla. Entiendo. Obviamente, hay que ver en la balanza del paciente, si el paciente está con sonda hace tres meses y no se aguanta más porque la calidad de vida le cayó al piso, le va a decir, no me interesa nada. Ahora, si es una sonda gris en la que puedo esperar y qué sé yo, bueno, ahí se ve. Doctor Eduardo Rege, un placer como siempre, un fenómeno el doctor, gracias por prenderse con nosotros cada vez que el doctor puede y puede siempre porque es un fenómeno, está con nosotros aquí para difundir todo lo que tiene que ver con esta especialidad que encierra tantos mitos y que nos tiene que empujar a nosotros, a los hombres, a hacernos los chequeos y no llegar tarde porque hoy, la verdad, doctor, corríjame, pero morir por un cáncer de próstata realmente es una tontera impresionante, ¿no? Se puede detectar bien a tiempo y hay muchísimos tratamientos. Claro, totalmente, totalmente. Doctor Rege, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias y saludos a la audiencia. Gracias a usted, doctor, gracias a usted. Fuerte abrazo. Bueno, qué lindo escucharlo, doctor, qué lindo escucharlo el doctor Eduardo Rege, médico especialista jerarquizado en urología, miembro de la Sociedad Argentina de Urología y jefe del servicio de urología del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Un fenómeno, un fenómeno el doctor. Nos vamos a una pausa, ya venimos con hipertensión. Pausa.